De acuerdo al Informe Anual de Pobreza y Rezago Social de 2014 del Coneval, se han reducido las carencias en el estado de Michoacán considerablemente en los últimos cinco años, afirmó Jerónimo Colorgasca, delegado de la Sede Sol en Michoacán. Refirió que en el estado se tienen identificadas las principales carencias que incluyen rezago educativo, rezago en materia de salud y de espacio a las viviendas, por ello es que la Sede Sol trabaja para combatir estos rezagos y con ello mejorar las condiciones de vida de los michoacanos. De acuerdo a cifras del Coneval, se han tenido avances en reducción de esos rezagos, prueba de ello es la reducción del 30.5 al 27 en rezago educativo, en donde el año pasado se certificaron a 89.000 jóvenes y adultos en primaria y secundaria en materia de salud, en donde se afiliaron a 333.000 personas al Seguro Popular, lo que da como cifras que 1.140.000 michoacanos que se integran en los padrones de los diversos programas de la Sede Sol están afiliados al Seguro Popular. De igual forma, indicó al delegado de Sede Sol que Michoacán presenta un descenso en la población que se encontraba en condiciones de pobreza, ya que en 2012 eran 650.300 personas que se encontraban en pobreza, ya cuatro años de esta gestión, ha bajado a 641.900. En ese sentido, indicó que son 534.200 los michoacanos que no son pobres y no son vulnerables, 186.400 los que se encuentran en situación de vulnerabilidad por ingresos, así como 1.1 millones de michoacanos, es decir, el 25% de la población, quienes se encuentran vulnerables por carencia social y 2.1 millones en condición de pobreza moderada. Jessica Gire, respuesta.